Música 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 ¡Bailan! ¡Eh! ¡Bailan! 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 ¡Bailan a caminar! ¡Hacen ambiente! ¡Hacen ambiente por allá! ¡Bailan! 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 Oye el canto de las olas del mar que vienen a morir a tus pies y siendo así. Siento la brisa de mi mar tropical que viene a perfumar de él, cantando así. Mazatlán, ay mi Mazatlán, perrita escondida entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlán, Mazatlán, en tus playas con pasión me enamoré. Fuiste la que me supo comprender mi afán, fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar. Mazatlán, Mazatlán, ay mi Mazatlán, perrita divina que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha porque en tus playas encontré mi nuevo amor. Mazatlán, Mazatlán, ay mi Mazatlán, en tus playas encontré mi amor y así podré cantar. Tú fuiste la que me supo comprender mi afán Y fuiste la que me dio bellos amores Y así podré cantar Masatrán, ay mi Masatrán Per vida divina que supo darle mi amor he soñado Oye, mi o tanto mi dici ya